hola amigos de youtube en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada de la trampa de velocidad dique de la serie 36 de la temporada de otoño tenemos que utilizar el 1990 nissan pulsar gt y r yo le voy a aplicar el tuneo de don't give a deus y ahora nos volvemos hacia donde está este radar de velocidad y nos vamos a colocar justo donde está mi cursor en el mapa vamos a comenzar a acelerar si ven que la imagen tiene otros colores es porque le subí la exposición para que se vea mejor el camino y seguimos avanzando por este camino más adelante nos vamos a salir de él pero no hay ningún problema aquí lo más importante es ir todo recto lo más recto que se pueda porque aquí hay unas curvas y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy un estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego